Nos encontramos con Manuel Obrantes, una de las leyendas del tenis español, que ha venido a la Reacción del Mundo Deportivo a presentarnos su libro, su biografía. Buenos días, Manuel. Buenos días. Explícanos, ¿qué hay detrás de este libro? Bueno, un poco todo. Desde el principio es mi inicio en el tenis, cuando mi familia se vino de Granada, aquí a Barcelona, aquí por dos años, fuimos a vivir allí, en el Carmelo, y un poco me conversé con el tenis, como empecé a jugar, que eran momentos muy difíciles y más que ya después que ahora, así que el tenis amateur, un poquito más social. Y luego, que para mí fue, pues esto, poder tener una carrera y una ventaja que luego pude aprovechar. Luego se habla de todos mis ganancias en los torneos, he sido el segundo jugador español que más torneos ha dado en toda la historia, el segundo jugador que más partidos ha dado en toda la historia de un tía de la partida, también. Hay muchas cosas que no se conocen aquí, con colaboración, pues, con la gente joven, que siempre me ha gustado también ayudarles para que fuesen figuras, y un poco también los jugadores más grandes de aquella época, que juegan conmigo, también hablan un poquito de nuestros partidos, de nuestras actitudes ganando los unos los otros, explicando los que hacíamos unos los otros, y luego eso, hablar de todo esto, de la familia, de todo un poco tu vida. ¿Qué recuerdos tiene de aquella infancia en el Carmelo? Bueno, muy dura, porque... Habría que explicar, ¿no?, que igual mucha gente de fuera a Barcelona no conoce, ¿no?, el comer al barrio de Carmelo entonces. Bueno, es que entonces eran barracas, ¿no?, gente que venía muy mal a vivir aquí, mi familia y yo cumplía dos años ese día que llegaron aquí, y un poco, pues, vinimos a una casa, pues, un poco difícil, pero bueno, era un sitio que podías jugar, que hacían muchas cosas, y luego ya a los ocho años, con chiquitos también, que íbamos al colegio juntos y donde estábamos jugábamos por allí, y dijeron, mira, hay un club de tenis aquí al lado, que no estaba tan muy bien, pues, que también ganaba un dinerito para ayudar a la familia, y se cobraba ocho pesetas la hora de bajar pelotas, y ese fue mi conexión con el tenis, fui el tenis de la salud, que estaba abajo de allá, empecé a hacer eso, empecé un poquito también a conocer el tenis, empecé a trabajar con un entrenador de tenis que daba clases, yo estaba toda la hora, pues, recogiendo las pelotas, pero me fijaba en las clases que daba, y luego, pues, cuando teníamos un rato que iba a otro jugador, nos íbamos a la pared, al frontal, y lo que había oído, pues, el drag se hace así, el drag se hace de esta manera. Y en su casa, ¿qué decían sus padres? Algo encantado, ellos lo que querían es que, bueno, mis padres, y es que mi madre haya muerto, y mi padre también, nada más llegar aquí, pues, se volvió a casar, tenía ya tres hijos, pues, se ve que la fumaban, su esposa, pues, no quería tener eso, y nosotros nos quedamos con mis abuelos y con una hermana de mi madre, que había sido soltera y tal, y no había tenido lo que hacer con él. Claro, y ellos lo que querían es enojar con nosotros, ¿no? Porque mi hermano mayor tuvo que ir a un, a una, ¿cómo se llama esto? De monjas. Un momento. Sí. Porque no nos podían mantener a los tres. El otro había ido al cotonmingo, al lado del tiempo, a salir de enojar. Y yo, bueno, pues, esto con tenis, y luego, a los diez años, cuando Santana había ganado el Open de Estados Unidos, empezó a hablar, tenis, y no, entonces, a la policía que había en el resto del mundo tal, y entonces, cuando se hacía algo así, se hablaba mucho de todo esto. Y dije, yo, y también ni había empezado el riojeplote. Y luego, dos profesores que me conocían mucho del club, uno de ellos, también había empezado a trabajar el riojeplote, se vivía en el mismo barrio que yo, pues, fueron con una directiva del club, dijo, pues, aquí tenemos un chiquito, también, que si le ayudamos, pues, puede ser. ¿Cuándo vio usted que podía hacerlo bien en el TEN? Bueno, yo, siempre que a ti alguno me gustaba hacerlo bien. Es que, entonces, también, tampoco es que entonces era tensa materna, no es que ahora, y dice, vamos, se puede ver muy bien, no se ha ganado una cantidad de dinero, pero para mí, pues, me habría una carrera de decir, mira, pues, como este amigo que estoy diciendo, yo que sé, mando, puedo ser un profesor de TEN. Entonces, mi familia, pues, dijo, bueno, si es algo bonito para él, y bueno, pues, adelante. Y así empezó todo. De la barraca al podio. Realmente, este titular se ve muy bien. Bueno, sí, de ahí, cuando murió mi abuela y un poco la viuda, esa, la tía viuda, pues, había otro buen animal de que vivía en hospitales. También habían empezado allí con los hospitales. Nos fuimos con ellos también. Pero, nada, ya fue un año o dos, porque yo ya a los catorce años, pues, ya fui de los primeros turistas, junto con otro hotel en Barcelona, que yo tengo una beca en la residencia donde. Entonces, ahí ya, la vida ya cambió, porque ya tenías unos alimentos, una preparación física, unas ayudas, que esto fue lo que más me ayudó. Una carrera que en aquel entonces, seguramente, ni imaginabas, ¿no? Pero una carrera tan brillante. No, bueno, uno cuando es joven, se dice que hace una cosa, quiere ser el mejor del mundo, y tienes unas ideas, porque tampoco, tampoco, en esa época no es como ahora, que el tenis se vea en todo el mundo, que son todos los mejores jugadores y tal, ¿no? Aquí, entonces, nada más veías en el trofeo de gol de gol, cuando jugabas los dos mejores españoles, los mejores españoles por invitación, y traían uno o dos extranjero, y, en el club que yo recogía pelotas, también, en el campeonato nacional, y recuerdo cuando diez años recogiendo pelotas, que estaba jugando Jimena con Santana, entonces, estos eran la gente, lo ha sido, no gustaría jugar como ellos, ¿no? Inmitarlos y tal, y un poquito, poco a poco, pues bueno, yo creo que las cosas te las van ganando tú, yo creo que tampoco tienes que, ya de entrada, querer ser, no, ya no tienes que ir trabajando, ir mejorando, y poco a poco ver que, que potencialmente, creer, es lo que tú estás consiguiendo, ¿no? Ya recuerdo que, la primera vez que gané a Santana, quien la acaba de ganar un año antes, yo tenía diecisiete años, lo gané en Madrid, en cinco, o sea, en un partido de la fin, me vino uno de los entrenadores buenos, y me dijo, Manolo, felicidades, has jugado muy bien, pero vas a tardar tres años a jugar igual, otra vez. Y dije, ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Pero luego, cuando me fui al hotel, dije, bueno, ¿por qué tengo que que esperar? Si yo he conseguido, con mi trabajo, obligar a este nivel, lo que tengo es que voy a irme ahora aquí, ganar a Santana, y mañana perder con los cuatro años en el mundo, ¿no? Tienes que mantener ya un nivel, y esto es un poco la mentalidad, y tú tienes que tener confianza y buena mentalidad, porque todo el reporte de la mentalidad a la cabeza es lo que manda, ¿no? Molina. ¿Ha costado mucho sintetizar una trayectoria tan brillante y tal extensa en el libro? No, porque un poco vas hablando de muchas cosas, y todas esas cosas un poco también las has vivido siempre, y siempre te acuerdas de las cosas más positivas, más buenas, lo que te han aportado, siempre cosas que te han ayudado, ¿no? Siempre he dicho un poco que tenías, como todas las cosas, el porqué me va, tú puedes tener buenos profesores, buenas gente que te abra puertas, pero que al final de la semana, tú tienes que aprovechar todas estas cosas, yo siempre me he acordado de esto, que cuando salimos de España, que aquí en esos momentos, pobres los entrenadores, no habían salido cada uno de su club, y tenían una experiencia de nivel, que eran buenos motivadores y tal, pero no se vivía como tienes ahora, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando fui a Australia a jugar la Copa Davis, la final de 1967, que yo era el primer año que entraba en el equipo de Copa Davis, en hierba, que nosotros aquí no teníamos pistas de hierba, ni pistas al revés en aquella época, pues perdimos con los australianeros, que eran los mejores, pero el entrenador australiano, que está considerado el mejor del mundo, cuando acabó preguntando, ¿por qué no me dejáis a este chiquito aquí dos o tres meses para que mejore su tenis más fuerte, mejor saque, mejor golea? Porque claro, tú estás acostumbrado a tierra, a jugar nada más desde el fondo y tal, y para mí, todas estas cosas fueron las que me hicieron cada vez darme la oportunidad de ir mejorando y de ir subiendo, ¿no? Y luego, pues claro, siempre te acuerdas que cuando gané el Open de Estados Unidos, aquí me conoce la final, pero cuando me puse rodillas, y mira, mira, he visto tanta gente que ha hecho lo mismo que yo, que ha trabajado tanto, que ha hecho tantos esfuerzos, y mira la suerte que he tenido, ¿no? He podido llegar a un sitio donde te da unas ganas de pasarlo bien y decir qué triunfo y qué cosas más buenas he tenido, ¿no? ¿Se refleja todo en lo que usted quería en el libro o me hubiera gustado añadir algo más? No, está todo bastante, sí, porque hemos estado mucho tiempo hablando en las cosas más importantes, las cosas más, que pueden tener más interés hacia el público, de saber cómo eran las cosas entonces, cómo se cambiaban las cosas, uno se hizo tenis profesional, las maneras de conseguir cosas que entonces pues se llevaban de una manera un poquito más distinta, ¿no? Sí, porque es un libro no solo para los aficionados del tenis, sino para cualquier persona un poco curiosa, ¿no? que pueda tomarlo como ejemplo de superación. Sí, bueno, es que eso para mí yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque claro, es muy difícil que haga para la gente que no ha oído estas cosas hace cuarenta años, pues hay cosas que dices, es tu alto de todo. Creo que será lo único que sorprenderá, que sorprenderá más de uno, ¿no? Claro, claro, y que se ven pues que todas las cosas han ido cambiando, han ido arreglando, han ido mejorando, y un poco es lo que todo el mundo espera, ¿no? Que la vida siempre vaya mejorando para la gente, que todo el mundo tenga oportunidades más, que puedan cada uno desarrollar sus cualidades y tener oportunidades de hacer ese camino en la vida. Entonces, ¿y en jugando tenis? Sí, yo no me lo quiero nunca, siempre me ha gustado mucho y un poco cuando lo dejé a los treinta y cuatro años, pues, arqueado. Porque afortunadamente, pues, todos los deportistas que han triunfado ya a los treinta y cuatro años se pueden jubilar y decir, ¿me arqueado? Bueno, mi idea era de decir, bueno, yo he sido tenista gracias a las ayudas y me han ayudado, me gustaría ayudar a los pobres, ¿no? Entonces, mi idea fue ir al Ténis La Salud, donde yo he empezado a jugar y yo seguí ahí y le dije, mira, una cosa es tu idea y otra cosa es que te gusta, ¿no? Porque cada día hacer unas cosas a ver si esto te motiva, ¿no? Entonces, le despedí que la escuela que había ya, pues, que gratis yo quería llamarla como director técnico y empezar a trabajar de esta manera. Y que eso es lo que me gustaba, pues, esto es lo que seguí haciendo, obviamente, en el Bonasport, en el año 87, hicimos un club con mis ideas y tal, en una escuela de Ténis que ayudamos a mucha gente joven y tengo la satisfacción de que en esa escuela, pues, he tenido a Alex Correcha, a Robert Costa, Carlos Costa, a Bras Ateri, a Grancha Sánchez Becario, a Nadal, y toda esta gente que han estado ahí y que tú le has podido ayudar y que luego un poco en este libro se llamas tú como todos hablan y la opinión que tienen de mí, no, eso me satisface mucho. Un prólogo de Rafa Nadal, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que él, fue una tarde. Yo lo único que conocí muy bien de Nadal es que nosotros teníamos en el Club Bonasport un torneo de la gente jovencita para que pudiera empezar a ganar puntitos y poder ir subiendo su carrera y él vino a jugar cuando tenía, lo me parece que era trece años, ¿no? Y yo lo vi un día y todos los ochentos de la escuela lo puse a terminar de mirar y es un chico, este va a ser un gran profesional y un buen jugador. Yo no digo ya de joven decir, va a ser campeón del mundo, va a ser esto, porque pienso que esto es una presión sobre los jugadores, porque tú eres un jugador, como ahora mucha gente empieza a hablar de Alcaraz, si tú le estás diciendo que va a ser como Nadal, claro, si este señor llega a dos del mundo o tres del mundo toda la vida, pues es un éxito, pero bueno, si ya le han dicho que va a ser que va a ganar tanto su carrera, que no va a ganar, se va a considerar un fracaso. Y le da a los padres, pues siempre abajo, no, no, van a ser buenos profesionales. Y poco a poco hay que ver su mentalidad, su... ¿Y qué le dices que le vio en aquella cosa de contacto a Rafa? Eso, que le puse el ejemplo, que como trabajaba, como estaba de ordenador, como tenía un agua de cabeza muy pesada, que este chico va a dar un salto y va a ir subiendo cada vez cada vez más. Bueno, todos vemos que ha sido una persona que además aporta mucho al deporte, porque como persona, pues él tiene unas cualidades tanto físicas como mentales, como imagen de cara a la gente, es decir, que todo esto es lo que los jugadores, los jóvenes tienen que ver, no, 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 pero es como como se sacrifica, como se trabaja, como disfruta. Yo no digo sacrificarse, hay muchos jóvenes, no, es que te niego a esto, no te vas a sacrificar. Yo no, no, sí, creo que somos profesionales. Normalmente el 90% de la gente paga dinero por hacer deporte, nosotros no pagamos nada, ni cuidado, podemos ganar muchísimo dinero. Y no puedo decir que, recuerdo, no voy a decir el nombre, uno que había jugado, que estaba jugando muy bien, que había estado conmigo, que era una nueva persona, que un día hizo una recladocia en la prensa, que tenía 20 y 92 años. Ah, es que tengo una vida muy dura, es que estoy muy libre. Y yo lo cogí y dije, no puedo decir eso en la prensa, porque el 90% de las personas que leen eso, que sí que tienen una vida dura, que leen trabajo y tal, pero tú, que juegas el mejor tenis del mundo, que ganas un dineral, que no sé qué, tú digas eso, la otra gente va a decir, oye, eso está robo con pelo, ¿no? Creo que tú tienes que decir que tienes esa satisfacción. Y yo siempre decía, yo nunca me he sentido un sacrificio, ni una, no, creo que creía que era un privilegiado, que tenía una vida que era muy difícil, que el 90% de la gente la tuviera, y que no puedes decir que tú lo estás pasando mal, ¿no? Uno deja de ser jugador profesional, pero tenista lo ves toda la vida. Toda la vida. Sigue jugando al tenis, sigue siguiendo el tenis. ¿Qué es lo que más lleva la atención del tenis actual? ¿Qué es lo que más les sorprende o les desperta curiosidad? No, yo creo que el tenis ha mejorado mucho, es mucho más pesado. Creo que la gente joven tiene muchas más ventajas, porque antes los campeones no había, no sé, mucho, no se dedicaban a enseñar ni tal, ¿no? Y estamos viendo que la gente, bueno, sigue siendo un coach y siguen ayudando a los jóvenes de pequeños, siguen dando experiencias, siguen ayudando a que el nivel suba, y ahí está, tú ves, ahora que el tenis ha cambiado, antes eran los 5 o 10 mejores del mundo, luego el nivel era completamente distinto, ¿no? Y estás viendo que hay unos jugadores que juegan en todo el mundo muchísimo, y hay 150 o 200 que juegan a un nivel que el mejor puede perder el primer día, si no está al 100%, y que están disfrutando, ¿no? Yo creo que el deporte es eso, que tú te aproveches de las cosas, que disfrutes de... Yo un poco, cuando me siento mal, es con gente que le veo que tiene unas cualidades, tiene unas cosas para llegar y disfrutar de ellas, y no las aprovechan, y no, ostras, ¿cómo puedes tener tu estrellada, no? Y se quejan y tal, ponen... Todo lo pone un poco lo que dice el Toni Nadal, en el libro, que también estoy de acuerdo, ¿no? Que dice que antes, él cuando me enseñaba a Nadal y todo esto, él decía, hay que hacer esto, hay que hacer ahí, y pum, 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 y dice que sí, y lo ponen, y a veces cuando no le salen las cosas en el primer o segundo día, se frustran. Concediduras, siempre está el ejemplo de Rafa Nadal, ¿no? Claro, que no todo el mundo tiene el mismo nivel que un día o dos días, en realidad siempre me acuerdo de Guigueras, que había sido un jugador español importante, que él jugaba conmigo, y cuando estábamos entrenando con alguien, no sé, y tal, me decía, bueno, es que tú eres un pelejado, tú en 15 días ya has aprendido, a mí, a lo mejor me cuesta 6 meses, pues yo, bueno, pues esto es lo bueno, es decir, es como el estudio, ¿no? Ahí puedes tener un hijo que un día, mejor en una hora, puedes, pum, 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 y saca un 8, un 9, de tal, hay otro que, que a lo mejor me cuesta 8 horas diarias, ¿no? Tiene que ser consciente de su final, de la fiesta. Sí, por la constancia del sacrificio y el trabajo. Claro, al 100%, que no te pase que tú, que lo has pasado a muchos tenistas, cuando he tenido algo muy rápido y, como pierdas el tren, sigue corriendo y tú te quedas ahí, ay, sí, yo hubiera hecho aquello que me dijiste, ay, sí, yo hubiera hecho tal. ¿Usted está satisfecho en toda su carrera? Sí. ¿O cree que podía, hay algo que...? No, 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 yo no me he hecho, yo sé que he llegado a donde llegué, y sé que es a tope, o sea, dices, bueno, ahora que hay mucho mejor, tal, si hubiera tenido toda la gente importante que tiene, a lo mejor ya, pero quiero decir, porque hubiera sido trabajando y siendo consciente de que lo que quería era dar al 100%. Yo creo que eso es lo importante, que tú cuando hagas las cosas, te retiras y dices, oye, que he estado al 200 de su mundo, pero que da al máximo, no me puedo sentir que no me he sacrificado. Pero también, eso es un poco que incluso para la vida, a los hijos hay que analizarse, ¿no? Yo siempre juego con mis hijos que habían empezado el deporte, que veían que era difícil para ellos, sobretodo con los mayores que jugaban muy bien, pero claro, cuando tenía 10 o 11 años, jugaba en un torneo para pasarlo bien, claro, pues iba al torneo y venía el padre del que jugaba contra él, ay, tú tiras mano rato, ay, a mi hijo vas a pegar una paliza, tú debes ser un cambio. y le ponían una presión, claro, te quedaban, no, y el cabrón me dijo, ay papá, yo no voy a ir a lo que ya de tú, y me están poniendo una presión, y le digo, no me hago, Daniel, tú vas a hacer lo que a ti te interesa, lo que a ti te gusta, y darlo al máximo, esforzarte, y con la filosofía esta, y le digo, ah, pues yo voy a estudiar, y tal, y las satisfacciones que luego en su carrera, te la dijo muy bien, pues oye, el número uno en España, ingeniero industrial, entonces esto es lo bueno, correcto, que has sido consciente de tus cosas, y lo liberé, pues todo esto se queda un poquito reflejado en el libro, que esto cree que sorprenderá, como recomendaría a alguien que incluso lo conociera un poquito con su figura, no, bueno, esto es un poco también lo que hemos, que aquí un poquito, ya lo verás cuando hablas, que a mí aquí, un poco se me ha dejado, en mí, mi historial, en mis cosas, prácticamente no salen, se han desconocido, y le digo, mira, yo el otro día, me vino uno, que entra mucho en internet, que está en el grupo de las flores, que es mi amigo y tal, y me dice, oye, Manolo, tú eres el segundo jugador del mundo de toda la historia que ha ganado más partidos del mundo del tenis, y le digo, sí, pero claro, lo primero ha ganado, no, no, tú has ganado más que en Nalal, y le digo, oye, si Nalal ha ganado 10 euros, lo ha ganado, y me dice, ¿te jodas una cena? Y le digo, claro, me la jodas, y la pelillo, en internet, y eso salía, y aquí no se sabía, sale el historial, y ahí está, el nombre de Vila, del mío, y el de Nalal, detrás mío, y esto, muchas cosas, aquí, que no es que yo, y que Santana, no, no, Santana se le ha tratado muy bien, y tal, pero un poco si he dicho que teníamos que tratar a todos los grandes, que a mí nos hemos traído igual, y no nos está comparando, y me dicen, no, cada uno está en su épode, y si han sido grandes campeones, han aportado cosas al el pódico, y tal, y esto es un poco, que hay muchas cosas, que ya lo verás, que mucha gente las desconoce, Pues perfecto, pues ya nos centramos en el libro, y seguro que será un gran éxito de ventas, y que sorprenderá a muchas personas satisfactoriamente. Bueno, para mí es una satisfacción.